Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de favoritos como podéis ver ya estoy bastante mejor del resfriado y bueno, perdón por no haber subido vídeos últimamente, estoy súper desconectada tengo aún que preparar todo lo del bullet journal es que digamos que no he tenido la mejor de las semanas pero bueno, como podéis ver el fondo va tomando un poco de forma he comprado estas estanterías así que son como cubitos de color verde que son muy monos y de momento tengo puestas aquí estas cuatro chorraditas la señora Potts y Chip, el Funko de el Cookie Monster y Thor este lo tengo vacío porque es donde veis que dejo la taza y tal, aquí tengo el móvil pero bueno, que poco a poco ya no está tan soso el fondo y la otra cosa que quería deciros antes de empezar el vídeo es que gracias porque ya somos más de 30.000 suscriptores aquí en el canal y os juro que no sabéis la alegría que me ha dado eso así que muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los nuevos a todos los que ya lleváis aquí un montón de tiempo que simplemente que sepáis que en serio que significa un montón para mí que estemos todos aquí juntitos y que os guste mi contenido y nada, voy a dejar de enrollarme que al final me emocionaría que estoy muy tonta pero bueno, no me enrollo más, voy a coger mi bullet journal para abrirlo por la página de favoritos y vamos a ver cuáles han sido los favoritos de Cris de este mes La quote de este mes es I can and I will que básicamente es la quote que ha tirado de mí durante este mes sabéis que las palabras para mí tienen mucha fuerza, tienen mucho significado y son las frases, las citas y todas estas cosas son cosas que a mí me motivan mucho y la verdad es que esta me ha salvado, bueno no me ha salvado me ha ayudado un poco a seguir hacia adelante porque es lo que os digo ahora mismo no estoy en un buen momento y me está costando todo la vida o sea, estoy en un momento horrible y bueno, es como que estas palabras como que me han ayudado un poco a seguir hacia adelante al igual que esta palabra de aquí que si habéis visto el vídeo de los vlogs os lo dejo arriba en las tarjetas la semana pasada me fui a hacer los tattoos de este año y me hice tres, que son dos palabras ya os digo que las palabras para mí son muy importantes una es esta de aquí que es inquebrantable que esta palabra viene de una cosa que me dijo mi amiga Nina que pasara lo que pasara, que mi esencia siempre sería inquebrantable rollo que la Cris Cris que nunca desaparecía no sé, una cosa rara pero que me tocó mucho la patata se me quedó grabada a fuego la palabra de inquebrantable o sea, la he sentido muy mía desde entonces y nada, pues ahora ya es mía completamente porque la tengo en mi piel de favoritos random la verdad es que no tengo muchos porque, eso estoy diciendo, este mes está siendo súper extraño todo pero bueno, un par de cositas que me han gustado mucho son algunas cositas que me he comprado que han sido en Ikea que son cositas como que van haciendo que el piso vaya cuadrando un poco me he comprado una estantería súper chula de Ikea para todas las plantitas que esto es que antes tenía un montón de plantitas en el suelo porque tenía un montón y las he organizado, he transplantado algunos tiestos y tal que os enseñaré aquí en un planillo como ha quedado la estantería que es de Ikea otra cosa que me compré que también me ha hecho como que el sitio sea un poco más acogedor son un par de alfombras que me he comprado de Ikea una la tengo aquí puesta al lado de esta ventana que de hecho son la misma lo único que de diferentes formas bueno, de favoritos random voy a incluir los tattoos porque han sido uno de los puntos más heavy de este mes una de las cosas que, bueno, el día que fui a tatuarme fue un día súper divertido como siempre, os lo vuelvo a decir, los dejo arriba en las tarjetas del blog con Esther, o sea, es que me lo pasé genial yo no me encontraba muy bien, estaba un poco de bajón y tal y la verdad es que me alegraron el día tanto Patri, Noe como Esther Neus también y bueno, el resto de gente que había por el estudio fue súper divertido hicimos el estudio tour y me lo pasé genial y bueno, como visteis me hice el súper tattoo que llevo aquí en el hombro que ahora lo tengo con la crema esta aquí un poco pero bueno, os puedo, se puede asomar un poquito bueno, pues eso que los tattoos son favoritos random otro favorito completamente random, súper hiper mega random es mi pelo que aunque no le he hecho nada me he propuesto, me lo estoy dejando largo me lo quiero volver a dejar igual de largo que lo llevaba cuando era más pequeña que lo llevaba súper hiper mega largo estoy en ello y bueno, me lo estoy cuidando un montón en plan, con un montón de mascarillas, historias para ver si crece porque hace realmente mucho que no llevaba el pelo largo creo que como hace tres años o una cosa así y la verdad es que me apetecía volver a dejármelo crecer y no sé, me siento como más yo con el pelo largo y la verdad es que me gusta a ver, es lo dicho, ¿no? son favoritos random la foto es esta que os pongo por aquí que es una foto que subí al poco ya de empezar a sentirme en casa aquí en el pisito, esto ha sido algo muy importante también para mí durante este mes porque para mí es muy importante la sensación esta de pertenencia de un lugar de que es tu hogar, tu casa y no sé, como tu refugio, tu cueva entonces cuando es el momento en el que empiezas a sentirte en casa que las cosas parece que como que empiezan a encajar que cada vez estás más cómodo que todo tiene su sitio que poco a poco va a proceder o sea, va progresando todo el espacio y la foto esta es la foto esta en la que os digo pues en plan casa porque ahora es la foto de una taza con una infusión y libros en plan esto es hogar para mí empecé el mes leyendo bastante en plan con carrerilla porque entre finales de agosto y principios de septiembre he leído bastante lo que pasa es que luego he vuelto a decaer he tenido un parón me he terminado la trilogía de A todos los chicos que me enamoré o como se diga en castellano que ya este título me confunde mucho o sea, me leí el segundo y el tercero y el otro libro que me he leído ha sido Las crónicas del gato viajero creo que se traduce así que ha sido el libro la verdad muy diferente no, o sea, me ha gustado ha estado bien no me ha enamorado ni me ha tenido súper enganchada me he leído algún manga me he leído Sakura pero la nueva historia que han sacado que es la de Clear Arc Arc Clear no me acuerdo cómo se llama ahora que me he comprado los dos primeros que están en castellano publicados y yo no sabía que existía esto y cuando lo vi lo vi con Nina un día en la librería me quedé en plan y me los compré y bueno, me he leído alguno más creo que Marmalet Boy de Guataro Yoshizumi y alguna más y ya os digo no me ha apetecido nada leer últimamente no sé estoy muy rara con la lectura últimamente voy muy así por contra, obviamente a lo que me he viciado a más no poder ha sido Netflix este mes he visto varias pelis y varias series y también varios dramas japoneses así que a ver vamos a empezar películas así random sueltas que he visto he visto el otro guardaespaldas que la verdad bueno, para pasar la tarde está bien es divertida es estar así de acción parodia comedia meh vi Ready Player One que la verdad es que me gustó mucho y de hecho quiero leerme el libro aquí quería hablar que esto os lo puse en un blog vi la peli de Sierra Bursa y se me quedó súper enganchada la canción pero si os digo la verdad la peli me pareció horrible o sea no tiene casi nada de sentido o sea a ver íbamos a ser sinceros ¿por qué la vi? porque salía Nueva Centineo pero es que después de ver a todos los chicos de los que me enamoré que tenía como las expectativas súper altas de esta nueva comedia romántica juvenil de Netflix me llevé un chasco horrible o sea la historia tiene unos agujeros es como o sea no me pareció para nada ni positiva ni como una buena referencia o sea la chica esta es como una marginada todo lo que tú quieras entonces le hace catfish básicamente que es lo que sea que me parece horrible al que es el Jaime creo que se llama que es el personaje de Nueva Centineo él se piensa que está hablando con Verónica que es la líder de las cheerleaders de las animadoras del instituto no sé qué cuando en verdad está hablando con la con la otra chica con la sierra y bueno pero como que empiezan a enamorarse no sé qué pero claro él se piensa que está hablando con la otra y hacen un montón de cosas para engañarlo en plan una videollamada queda con ella y el momento del beso me quedé en plan mmm mmm bueno no sé si es acoso o no pero tío o sea él no sabe que está besando a otra chica sabes como no sé muy raro no me gustó peli chorra de fantasía que me hizo gracia y mira me alegró un sábado un domingo no sé que estaba estaba tonta y estaba viendo a ver que podía ver en Netflix y vi Stardust y mira o sea humor tonto una historia yo con Robert De Nido de pirata travesti me tronche o sea si os gustan las pelis de fantasía así en plan un poco más en plan cómicas esa está bien otra peli que he visto que es de estas también originales de Netflix bueno creo que con Netflix se ha quedado la peli de live action de Bleach me tronche en serio me tronche es una historia que está bien lo que pasa es que obviamente se queda super hiper mega corta trata a los que sabes de que va Bleach todo lo que sería la primera parte del Grand Fisher pero para mi se dejan muchas cosas sueltas sobre todo toda la trama de Ichigo y Chat cuando se hacen amigos la historia de Chat y el pajarito no sale para nada sale Chat pero no de esto Orihime tiene el pelo corto y marrón que es en plan what esto fue como no 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 pero bueno ya os digo ya iba con la de esto de decir vale no será super hiper mega completa la peli porque obviamente no tienen espacio para hacerlo todo pero bueno me gustó estuvo guay el chico que hace de Ichigo también me parece súper mono me reí un montón con las expresiones que en serio estoy súper super viciada a todo lo que es cine, series y tal japonesas porque estoy volviendo a retomar el japonés al menos lo estoy intentando y entonces el hecho de escuchar y captar todas las pronunciaciones y tal pues al ver series y tal pues me ayuda entonces dramas o series japonesas que he estado viendo de Netflix he visto My Little Lover y la he visto entera o sea me he tragado la primera temporada este fin de semana y la otra cosa que he estado viendo es Mishibus Kiss uno que no me gusta tanto porque en verdad le estoy pillando bastante manía a la protagonista pero bueno me tiene bastante enganchado estas series que son súper hiper mega predecibles porque a la que te has leído unos cuantos mangas así en plan sojo tienen puntos de historia de la trama súper hiper mega en plan clásicos clichés del género pero me hace mucha gracia en serio son súper monos me encantan me he tragado la segunda temporada de Atypical que la pusieron hace poquito y también me he tragado la cuarta temporada de Good Witch que siempre ponen ahora así finales de septiembre octubre que me encanta es una serie estupenda para ver en esta época del año si no la habéis visto os la recomiendo un montón es muy cookie en serio no sé a mí me gusta mucho y nada que como podéis ver he estado viciada a Netflix como no podía dormir no me apetecía nada leer así que me ponía series me ponía aquí en la cama con el iPad mira os voy a colar aquí otro favorito que en verdad es un canal de YouTube al que estoy suscrita desde hace 300.000 años pero hacía mucho tiempo que estaba desconectada no os pasa esto que os suscribáis a un canal pasa un tiempo y luego os volvéis a enamorar o a obsesionar con su contenido bueno pues me ha pasado esto con todo esto del retomar al japonés y tal que es Nekojita Vlog me encanta Ernesto Yuko o sea es que estoy enamorada si no los seguís seguidlos porque es que en serio me encantan y que o sea los cortes de Japón con jamón me encantan son super cookies no hay mucha novedad sigo obsesionada con Shawn Mendes ahora me he comprado todos sus CDs y tengo una super playlist en el móvil que me pongo en plan en aleatorio por casa en el coche cuando voy caminando por la calle o sea estoy en plan bucle Shawn Mendes total he vuelto a escuchar el CD de Confident de la Demi en algunos momentos que me ha apetecido y también me he comprado los dos CDs que tiene Dodi Dodi James Dodi Dodi James no no se llama Dodi James Dodi que es también una chica que es youtuber pero también es cantautora y me gusta mucho su rollito es muy cookie bueno de lugar este mes no me he movido de casa o sea me voy a repetir un poco y lugar este mes mi lugar favorito es el piso desde que me mudé aquí tenía pensado hacer una zona de música donde tener el piano siempre montado porque la casita no lo tenía montado al final lo desmontamos porque no lo utilizaba pero cuando me mudé aquí uno de mis propósitos porque si me hice unos cuantos propósitos en plan mantener el piso ordenado que no se me queden los platos sin fregar y cosas de estas pero uno de los propósitos que me hice fue tener una zona para la música entonces en el comedor que es enorme en la pared que hay entre la puerta dentro del comedor y la puerta de la cocina es donde tengo ahora el piano montado siempre y me he colgado las guitarras en la pared bueno tres de las cuatro que tengo la otra la tengo siempre aquí porque es la que siempre toco en plan la acústica cuando estoy en la cama y entonces el tener esa zona así arregladita para la música me ha llevado a lo que sería el momento o la sensación de este mes que ha sido el volver a sentirme inspirada musicalmente porque hacía por lo menos dos años que no tocaba el piano a ver yo he hecho clases y tal soy una patata tocando o sea toco fatal pero fatal o sea toco bastante mejor la guitarra que no el piano pero es como siempre que ha sido una asignatura pendiente y desde que estoy aquí pues si no toco cinco días a la semana al menos o sea rollo una hora cada día no de esto o sea me relaja un montón o sea es como muy terapéutico no sé por qué me pongo hago ejercicios de escalas digitación todo el rollo pero también me busco de los acordes que tengo sacados para la guitarra pues me pongo ahí a intentar tocar las canciones y cantar a la vez para coger así rollo la dinámica no sé mira me gusta ya para terminar el vídeo objetivo reflexión para reflexión de este mes que ha sido una mierda punto y objetivo para el siguiente que no lo sea no a ver es que es lo que os digo que he tenido un mes de altibajos horribles no estoy bien ahora no estoy bien y entonces quiero que octubre sea como realmente mi mes de volver a la rutina porque es que ahora mismo llevo dos semanas que me está siendo imposible mantener horarios no me es posible levantarme a las 6 básicamente porque no estoy durmiendo casi nada entonces bueno o sea ahora mismo mi horario del sueño está completamente roto estoy muy desmotivada con la uni o sea me ha dado un bajón tremendo con la uni de esto de tener que ponerme y tal que esto quiero quiero capturar la situación que os digo en catalán o sea darle la vuelta a todo ¿sabes? cambiar el chip y no 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 ponerme centrarme porque es lo que tengo que hacer ahora mismo centrarme y sacarlo todo para adelante pero bueno nada esto que espero que octubre sea un poco más de el mes de reconectar un poco más conmigo misma y de volver a sentirme bien y de cuadrar las cosas y de volver a encarrilarme bueno pues nada siento que este vídeo haya tenido este toque deprimente porque no estoy bien y hace muchos días que estaba debatiéndome si grabar o no grabar no me apetecía grabar porque me sabe mal que me veáis así pero bueno es que estoy así bueno no sé que nada que muchísimas gracias a todos por estar aquí por estar suscritos por los mensajitos que me mandáis cuando veis que se me pasa a subir vídeo en plan estás bien vas a subir vídeo gracias por pensar en mí me alegra que os guste mi contenido y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau